Solías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi. Solías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi. Hermoso y fiel llevabas, llorona que en la vida te creí. Hermoso y fiel llevabas, llorona que en la vida te creí. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo alirio. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo alirio. El que no sabe de amores, llorona no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona no sabe lo que es martirio. Como él, mi amor.